Con, oye, por cierto, información exclusiva de Willy González con Maxi Mesa, y es que ya es jugador del equipo River Platense, en donde recibe una jugada maestra, ¿eh? Le quedaban cuatro meses de contrato y River Play, en su desesperación de tenerlo, paga dos millones de dólares. ¿Cuándo ibas a ver tú esto? ¿Pero valía más o valía menos? No, no, porque en cuatro meses iba gratis. Ah, ¿y prefirió pagarlo dos millones? Ya, para que te vengas ya. Sí, ya, ya te necesito, ya te ocupo en mi equipo. Entonces, el artista... Era de eso a nada. Sí, porque en cuatro meses se les va gratis, solamente que no iba a jugar la Copa Libertadores. Ah, ok. Entonces, para River Plate, la aportación del artista es importantísima, y además Maxi Mesa sí quería renovar con Rayados, pero después en Rayados le dieron largas, y él dijo, bueno, yo también voy a buscar moverme, ¿no? Claro, buscar ofertas. Y acá la posibilidad de River es que primero te pide el muñeco Gallardo, que es el mejor técnico de Latinoamérica, y segundo, que jugaría con su hermano Juan Mesa, que tiene 16 años y está en la reserva de River Plate. Acaba de firmar. ¡Wow! ¡Qué padre! Uy, ese es un factor, ¿no?, que también lo ayudó a decidirse, ¿no? Pues como quiere, se va a su país, o sea... Sí, exactamente. Es correcto. Ahí está el artista de los ocho pulmones, Maxi. Sin llorar, Lucho, sin llorar. Pero es que, ¿sabes que cuando quieres a alguien bien, pero le va mejor, o sea, sientes que le va bien? Sí, es una alegría. A ver de sueltar. Te suelto, te suelto. Oye, y Rayados. Amar sin poseer. El director técnico, hablando de River. Vamos muy bien con Martín de Michelis, pero aún no firme. Y tú sabes que hasta que no firme... Ah, bueno, entonces no. Todavía no. Serían... Hasta que firme, voy a dar mi opinión, pero estoy muy, muy... Ilusionado. Motivado, ilusionado. Es lo que te platicaba. Ese, ese. Es el que buscaban. Es el que buscaban. Es el que buscaban. ¡Gracias!